Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al canal y bienvenidas a un vídeo que os había prometido. Es un tuto, bueno, no es un tuto, no os voy a enseñar nada, os voy a mostrar, voy a compartir cómo he hecho yo esta tarjeta. Es una card in box, una tarjeta en cajita, que además pues tiene la peculiaridad de que la podemos meter en un sobrecito y enviarla por correo y cuando se recibe, pues... Bueno, yo esta la he hecho para felicitar a unos papis por el nacimiento de su bebé, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer de muchas cosas, para cumpleaños, para agradecimiento, por amistad, para las profes, ahora que se acaba el curso, también podéis hacerles una tarjeta de este estilo, ¿no? Pues una pizarra aquí, bueno. El YouTube está repleto de tutoriales sobre cómo hacer estas cajitas. Si bien es verdad que yo todavía no he visto ninguna en castellano, así que bueno, aprovechado para compartir con vosotros esto y para, bueno, enseñaros qué medidas he utilizado yo en concreto para esta caja, en centímetros y, bueno, pues os lo explico mi experiencia y cómo lo he hecho en castellano. Así que ya tenéis otro vídeo más. Dejo de todas maneras un link a uno de los vídeos en los que me he inspirado y donde yo he aprendido. Espero que os guste, quedaos a verlo. Bueno, pues arrancamos. Si os parece, os cuento lo que vamos a necesitar para hacer esta tarjeta en caja tan especial. Yo he elegido, como habéis visto, los motivos de bebé. Bueno, pues porque quiero hacer una tarjeta para dar la bienvenida a un bebé, en este caso va a ser el bebé de mi prima, que, bueno, pues está a punto de nacer y quiero llevarle la tarjeta cuando nazca. ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos una cartulina o un papel de gramaje alto en un color básico, el que te guste, de tu preferencia. Y luego vamos a necesitar papeles decorados. Yo he escogido los de la colección Mandel of Joy, de Ecopark, by Alisa Gorgon, en la versión niño, ya que lo que va a tener mi prima es un niño. Y he cogido también los papeles de Daika, de niño, que son muy muy bonitos y además vienen con mensajes en castellano. Cosa que, bueno, pues a algunas personas les encanta. Ya sabéis que casi todo este material pues viene de Reino Unido, de Estados Unidos y todos los mensajes vienen en inglés. Pero bueno, Daika se está preocupando, ¿veis? En hacer unos papeles muy bonitos con mensajes en castellano para las personas que hablamos este idioma y que nos gusta mucho en scrapbooking. Bien, ahora os voy contando las medidas, ¿de acuerdo? Mirad, el papel básico va a ser la estructura de nuestra tarjeta y para eso vamos a necesitar que cortarlo y que mida 25 centímetros de ancho por 16 de largo. Yo ya me he permitido ir adelantando trabajo y aquí tengo esa parte del papel cortada. Esta sería la parte de 25 centímetros y esta la de 16. ¿Qué haríamos? Pues cogeríamos nuestra cizalla o nuestra tabla de dobleces o bien la regla y la parte que no corta de las tijeras para ir marcando dobleces. Yo en concreto lo he hecho con la cizalla y la herramienta para hacer dobleces. Y he ido haciendo dobleces cada 6 centímetros. Marcas, ahí, una, a los 12, otra, 12 centímetros, a los 18 centímetros, he hecho otra y a los 24 he hecho otra. Y como veis me queda aquí una marquita de un centímetro aproximadamente porque tenía 25. Bien, la marquita que teníamos aquí de un centímetro lo que he hecho ha sido cortar la parte que había a este lado y he dejado aquí una pestañita. Y también he ido cortando cada sección de 6 centímetros justo hasta la mitad porque previamente lo que he hecho ha sido marcar también, hemos dicho que tenía 16 de ancho, entonces he marcado a los 8 con el accesorio de doblar y después he cortado justo esta parte de la pestaña y he cortado cada sección de 6 centímetros justo hasta los 8 de la mitad. Esta no la he marcado como veis, queda recta. ¿Por qué? Porque mirad, la cajita va así. Aquí le pondré pegamento y irá así, así, así y así. Y esta, no, perdón, esta es la que no va doblada, van dobladas estas tres. ¿Veis? Así. Bueno, ahora lo vamos haciendo y lo vais viendo, ¿de acuerdo? Bien, para decorar vamos a necesitar papel, bueno, pues de vuestro gusto, yo ya os he dicho qué colecciones he utilizado y las he cortado justo a medio centímetro menos que las partes que voy a decorar. Por lo tanto, esta parte de aquí, que tendría, que tiene 16 centímetros de largo, la he puesto a 15 y medio y de ancho tiene 6, pues 5 y medio. Y aquí, estos trocitos he hecho lo mismo, ¿de acuerdo? Así que fijaos que ahora también lo que he hecho ha sido con la cornel chomper, perdón, de arras puntas, lo podéis hacer también con unas tijeras o con unas tijeras de formas incluso, ¿de acuerdo? Entonces, yo antes de pegar la estructura de la cajita, voy a, me resulta más fácil pegar el papel decorado. Y para eso, esta va a ser la parte de fuera de la caja. Voy a entintar los bordes, los voy a entintar en este color azul con la tinta Distress, Fade Jeans, no tanto para darle un aire envejecido, sino porque me parece que va a resaltar más sobre ese fondo marrón y porque así no se ven los bordes. Y bueno, como es niño, pues me gusta este color así. Y voy a entintar los bordes de todas las orillas, de todas las piezas que voy a ir pegando. Así que, ahora enseguida estoy de vuelta. Para que no sea eterno, ya he ido colocando la cinta de doble cara en todas las piezas, aparte de entintarlas, ¿de acuerdo? Así que ahora solamente tenemos que ir quitándoles los protectores y tener claro dónde vamos a ir colocando cada cosa. Esta es la pieza larga que os he comentado antes. Entonces, vamos a pegarla en la parte que no se va a doblar. Esta tarjeta tiene muchas cosas bonitas y una de ellas es que luego la podemos meter en un sobre y queda tan chula cuando se recibe. ¿Veis? La vamos a colocar así, dejando como un pequeño bordecito, un marquito, por todas partes. ¿Vale? Ahora esta es la parte interior. Bueno, quiero que sepáis que yo esto lo he visto en otros canales, en muchos además. Siempre, o casi siempre lo he visto con personas extraperas que hablaban lengua inglesa, casi todas. Así que por eso me he decidido también, pues a hacerlo en castellano y a contaros las medidas que yo he utilizado en centímetros. Porque ellas hablan de pulgadas, que está muy bien trabajar en ambas cosas. Pero bueno, yo como estoy aquí y mi medida son los centímetros, pues esa es la que voy a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos así, así, así. Con lo cual aquí vamos a ir poniendo estas. La verdad es que esta colección es muy bonita, la colección de Copart es súper bonita. Con ella ya decoré también una cajita para hacer un regalo a otro sobrino, a Marco, el regalo de bautizo. Y bueno, os dejo el link en la cajita de información por si queréis ver cómo queda esa cajita. ¿Vale? A ver, ahora vamos a ir pegando todas las piezas. Esto va en gustos, ¿no? Yo quiero que la parte de fuera se vea toda más o menos, que es una línea temática, que va a ser esta de verdecito con los, o azul, o verde turquesa, con los topitos solunares. Y bueno, esto se puede hacer, estas cajas las podéis hacer con cualquier motivo. En vez de para bebés, pues para cumpleaños, para bodas, para dar las gracias a un amigo, para las profes ahora del fin de curso, que se lleva mucho hacer un detallito. Os dejo aquí abajo el link también de los detalles que hice para las profes del niño, que se las entregaremos próximamente. Pero ya las he subido al canal porque sé que ellas no lo han visto. Bueno, eso creo. A ver, quitamos la punta protectora y vamos colocando, como veis he redoneado las puntas con la corner en chomper de todas las... los papeles decorados también, claro. A ver... La verdad es que estos tonos me encantan. Quedan súper monos. Fantásticos, dulces para los bebés. También lo tiene de niña, de topar. Y también Daika tiene colección de papeles de bebé niña. Y luego tiene otro de cuentos también, súper chulo. Bueno, la verdad es que tiene muchos. Así quedaría, vale. Y esta parte de aquí la voy a decorar con estas otras. Hay gente que no lo decora la parte de debajo. A mí me gusta verla decorada. Lo digo por los tutoriales que he visto. Hay de cual uno de ellos os voy a dejar el link. Pero vamos, que aparecen un montón de canales, ¿eh? Yo os voy a dejar el link de uno de ellos que me ha encantado. Aquí abajo, en la cajita de información. Pero podéis poner... Card Inbox Tutorial. O Tutorial Card Inbox. Y bueno, aparece muchísimos, muchísimos. Cada una a su estilo. Hay gente que la monta primero. Yo prefiero decorarla primero. Pero hay gente que la monta y luego... Monta la cajita, quiero decir. Y luego va poniéndole ya las decoraciones. Se trata de ir colocando pequeños detalles dentro de la tarjeta, ¿no? Así. Y que vayan saliendo, ¿veis? Entonces, ya. Yo he decidido recortar de la colección de Daika pequeños detallitos que vienen a propósito. Y entonces yo los voy a ir pegando así para que vayáis viendo cómo va quedando, ¿de acuerdo? En la del fondo del todo, pues creo que voy a poner esto de niño, ¿vale? Para esto voy a usar pegamento líquido. Porque en esta ocasión me parece más cómodo para mí. Porque al tener formas, pues la cinta de doble cara ya no se adapta tanto, ¿no? Entonces podéis usar pegamento de barra, pegamento líquido, como os guste. Esto hacia arriba. Muy arriba porque es lo que se va a ir viendo, ¿vale? Ahora, aquí voy a utilizar este otro líquido. Porque ese de lápiz, pues... ¡Ah, qué susto! Me gusta más para... Para cosas más dedicaditas y más... Aplicamos pegamento aquí. Y... Como veis, he recortado unos detallitos y los he pegado con glúdos en mi caso, pero se pueden pegar con cualquier otro pegamento, ¿eh? ¿Veis? ¿Veis qué mono? Ahí está. Después, tenemos que pegar... He cogido un trozo de papel del mismo color que la tarjeta base, de la anchura de 6 centímetros y he dejado unas pestañitas. En este no, porque va pegado aquí al frente. En este he dejado unas pestañitas para echar el pegamento y poderlo pegar un poco más atrás. ¿Veis que va alto, no? Y este sería el último, que va más alto aún. Aunque estoy pensando que da un poco igual. Porque no se debe salir. Voy a poner esta ahí. Y esta ropita ahí en último lugar. Bueno, vosotros no lo veis bien, porque es que para que lo vea yo... Pues, en fin... Lo siento, de verdad. Voy a poner aquí unos glúdots. Que son estas perlitas de pegamento que podéis comprar, entienden. Tiendas de scrap. Algunas me preguntáis que en vuestra ciudad no hay tiendas de scrap. Bueno, yo realmente reconozco que tengo suerte. Vivo en Madrid y aquí pues hay algunas tiendas físicas. Y luego, pues ya sabéis, las comunicaciones están en el centro de la península. Aquí en Madrid, pues son rápidas en general. Entonces, sí. Hay otra serie de tiendas online que hacen los envíos muy rápido. Y bueno, pues que... Como por ejemplo, App & Scrap. Ya lo he puesto en algún otro link de donde hablo de mis herramientas básicas. Y de donde las he adquirido. La App & Scrap es una tienda que está en Zaragoza. Es online. Y lo bueno que tiene es que... Pues tiene unos gastos de envío muy económicos. Muy, muy económicos. Y rápidos. Entonces, la verdad es que eso... Pues... Gusta. 1,99 me cobran de gastos de envío. Y en 24 horas hábiles tengo el pedido en casa. Hay otras tiendas que están muy bien y que están en Madrid. Como Como La Crafts. Y está directamente, pues... Voy yo a por las cosas. ¿Veis? Perdonadme que no os esté mostrando esto como me gustaría. Pero es que si no, no... Ay, sube. No te vayas. Esto igual podría haber usado cinta de doble cara, ¿sabes? Porque... No te despegues. Ahí. Voy a sujetarlo un poquito. Porque si no, se despega. Me da pena que yo creo que no lo estáis viendo bien, pero... Ay, lo siento. Si tenéis alguna duda, me lo preguntáis y yo os contesto. ¿Vale? Así. Vale. ¿Qué pasa? Que estoy viendo que no se ve muy bien la cigüeña, pero bueno En este pienso usar cinta de doble cara Que sería el tercero Porque es que esto no se ve Lo voy a quitar Y le voy a poner cinta de doble cara también Ahí está Así es mucho más seguro Y no se despega Creo que tarda en secarse Vale Así está Ahora sí Ahora sí ¿Veis? Sí, la verdad es que a veces la cinta de doble cara Es el mejor invento Y aquí he cortado estas dos prenditas de ropa Que me parecen monísimas Que son el pijamita y la ropita de salir Y como veis son más altas Para que se puedan ver desde delante de la postal o de la tarjeta Vale Así, así Me gustaría que lo miréis Pero bueno, venga va Voy a hacerlo así A ver si se A ver si puedo Esto se puede hacer con florecitas Con mariposas Me ha quedado muy separado No me gusta Esperad Lo bueno de esto es Que lo puedo echar un poco para adelante Que me ha Dado margen De maniobra Ojo que de verdad Ahí Os prometo que no es tan difícil Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo muy difícil Por eso yo os digo Que no os enseño nada Sino que comparto Lo que hago para que además aprendáis de mis errores Vale, ahora ya Sí, sí va tomando forma ¿Veis? Ahí la tenemos Y la verdad es que la verdad es que sería ideal ponerle aquí otra cosa Pero es que no sé qué ponerle para que no se tape Dejadme que recorte Dejadme que recorte algo más y lo coloco para que lo vayáis viendo Pero mirad que bonita Pero mirad que bonita Porque la tarjeta luego va así metida en un sobrecito ¿Vale? Un segundo y no os vayáis Se trata de ir colocando Pequeños detalles dentro de la tarjeta ¿No? Así Y que vayanse saliendo ¿Veis? Entonces Ya Yo voy a He decidido Recortar de la colección de Daika Pequeños detallitos que vienen a propósito Y entonces yo los voy a ir pegando así Para que vayáis viendo cómo va quedando ¿De acuerdo? En la del fondo del todo Pues creo que voy a poner Esto de niño ¿Vale? Para esto voy a usar Pegamento líquido Porque en esta ocasión me parece más cómodo para mí Porque al tener formas Pues la cinta de doble cara ya no se adapta tanto ¿No? Entonces podéis usar pegamento de barra Pegamento líquido Como os guste Esto hacia arriba Muy arriba Porque es lo que se va a ir viendo ¿Vale? Ahora Aquí voy a utilizar este otro líquido Porque ese de lápiz pues Me gusta más para Para cosas más delicaditas Y más Aplicamos pegamento aquí Y Como veis he recortado unos detallitos Y los he pegado con glúdos en mi caso Pero se pueden pegar con cualquier otro pegamento ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis qué mono? Ahí está Después Tenemos que pegar He cogido un trozo de papel Del mismo color que la tarjeta base De la anchura de 6 centímetros Y he dejado unas pestañitas En este no porque va pegado aquí al frente En este he dejado unas pestañitas Para echar el pegamento Y poderlo pegar un poco más atrás ¿Veis? Que va alto ¿No? Y este sería el último Que va más alto aún Aunque estoy pensando que da un poco igual Porque no se debe salir Voy a poner esta ahí Y esta ropita ahí en último lugar Bueno Vosotros no lo veis bien Porque es que para que lo vea yo Pues en fin Lo siento de verdad Voy a poner aquí unos glúdots Que son estas perlitas de pegamento Que podéis comprar en tiendas de scrap Algunas me preguntáis Que en vuestra ciudad No hay tiendas de scrap Bueno Yo realmente Reconozco que tengo suerte Vivo en Madrid Y aquí pues hay algunas tiendas físicas Y luego pues ya sabéis Las comunicaciones están en el centro de la península Aquí en Madrid Pues son rápidas en general Entonces sí Hay otra serie de De tiendas online Que hacen los envíos muy rápido Y bueno pues que Como por ejemplo App & Scrap Ya lo he puesto en algún otro link De donde hablo de mis herramientas básicas Y de donde las he adquirido La App & Scrap es una tienda Que está en Zaragoza Es online Y lo bueno que tiene es que Pues tiene unos gastos de envío Muy económicos Muy muy económicos Y rápidos Entonces la verdad es que eso Pues gusta 1,99 me cobran de gastos de envío Y en 24 horas hábiles Tengo el pedido en casa Hay otras tiendas que están muy bien Y que están en Madrid Como Comola Crafts Y está directamente Pues Voy yo a por las cosas ¿Veis? Perdonadme que no os esté mostrando esto Como me gustaría Pero es que si no No Ay sube No te vayas Esto igual podría haber usado Cinta de doble cara ¿Sabes? Porque No te despegues Ahí voy a sujetarlo un poquito Porque si no se despega Me da pena que yo creo que no lo estáis viendo bien Pero Ay lo siento Si tenéis alguna duda Me lo preguntáis Y yo os contesto ¿Vale? Así Vale Lo que pasa Que estoy viendo Que no se ve muy bien La cigüeña Pero bueno En este pienso usar cinta de doble cara Que sería el tercero Porque es que esto no se ve Lo voy a quitar Y le voy a poner cinta de doble cara también Así es mucho más seguro Y no se despega Porque lo que tarda en secarse Vale Así está Ahora sí Ahora sí ¿Veis? Si la verdad es que a veces la cinta de doble cara Es el mejor invento Es el mejor invento Y aquí he cortado estas dos prenditas de ropa Que me parecen monísimas Que son el pijamita y la ropita de salir Y como veis Son más altas Para que se puedan ver Desde Desde delante de la De la postal O de la tarjeta Vale Así, así Me gustaría que lo miréis Pero bueno Venga va Voy a hacerlo así A ver si se A ver si puedo Esto se puede hacer con florecitas Con mariposas Me ha quedado muy separado No me gusta Esperad Lo bueno de esto es Que lo puedo echar un poco para adelante Que me ha Dado margen De maniobra Ojo De verdad Ahí Os prometo que no es tan difícil Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo muy difícil Por eso yo os digo Que no os enseño nada Sino que comparto Lo que hago Para que además aprendáis de mis errores Vale, ahora ya Sí Sí va tomando forma ¿Veis? Ahí la tenemos Y la verdad es que sería ideal Ponerle aquí otra cosa Pero es que no sé qué ponerle Para que no se tape Dejadme que recorte algo más Y lo coloco para que lo vayáis viendo Pero mirad qué bonita Porque la tarjeta luego va así metida En un sobrecito ¿Vale? Un segundo y no os vayáis Bueno, pues ya he pensado lo que voy a hacer Entonces lo que voy a hacer Es Bueno, he troquelado con los círculos de la colección de Daika Algún motivo más de bebé Chulo Y Le he puesto cinta de doble cara con foam Que me ha parecido útil en esta ocasión Para lo que yo quiero ¿Vale? Después Le voy a poner Esto para que no se vea Que es un papel decorado simplemente Por el otro lado Bien Y lo he pegado en un alambre Bueno, son alambres que se compran en los bazares y demás ¿No? Y Lo voy a su vez a pegar aquí Con Con un glue dot Que es transparente y que a su vez Es fuerte Ahí Y este otro es otro motivo Es más chiquitín Igual Si consigo quitar el protector Pues os enseño lo que voy a hacer con él Es un osito este Bueno ¿Por qué no Seguiré con mi vieja técnica del ¿Cómo se llama? Del cúter Ahí está Le quitamos esto Y La Lo pegamos A Ahí Perfecto Y le ponemos otro trocito de esto Así está Para que no se vea por los lados Cortamos Y ponemos otro glue dot En otro lado Y nos va a quedar súper bonito Sí Me gusta Ahora le quitamos esto Y le quitamos esto Esto se pega El protector del glue dot Se pega que no veas Que da gusto Vamos Ahí está Perfecto Así Y este Lo colocamos así Perfecto Y ahora aquí vamos a poner cinta de doble cara Y lo vamos a pegar aquí dentro Cinta de doble cara Uff No la veía chicas Y chicos Estoy cegatona A ver Un trocito pequeño Para colocar En este lado Y otro trocito Para colocar En este otro Bien Y ahora Quitamos esto Este es el protector Como bien sabéis Y procedemos Ahí Ya A pegarlo Vamos Ahí Y ahí Ya está Esta vez sí que sí Bueno ¿Qué os parece? ¿Os va gustando? Mira Y Hacemos así Y La podemos meter en nuestro sobre Como os he comentado Bueno Voy a terminar de ponerle algún detalle Mira Voy a ponerle Aquí Esto Esto Que es una pegatina Y Y Vamos a colocar También Unos adorables En cada En cada Las otras dos Así Adorable Voy a darle un poquito de esto Porque si no No se ve muy bien Y otro adorable Por aquí Y la verdad es que el bueito Me encanta Lo pegamos aquí Y perfecto Bueno y ya habéis visto el resultado final Así que Bueno Si os ha gustado Dedito arriba Compartid Dejadme vuestros comentarios Hay mucho que mejorar Si lo sé Pero bueno Para ser la primera que hago Me ha gustado Me ha gustado enseñarosla Os espero Gracias por verme Hasta pronto Chao Besitos Adiós